1, 2, 3, va Si siento en un respirar, que alivie este dolor Que lo expulse de mi corazón, sin haber rencor Quiero salir de la rutina, que me persigue cada día Y encontrar a esa persona, que me llena internamente Tal vez no llegue de repente Voy de lugar en lugar Conozco gente, pero todos somos diferentes Me encuentro atrapado Y no puedo llegar a ningún lado Quiero salir de la rutina, que me persigue cada día Y encontrar a esa persona, que me llena internamente Tal vez no llegue de repente ¿En dónde está? ¿Dónde irá? El amor que logré encontrar Tal vez me demore mucho tiempo Tal vez cerca esté, yo no lo sé Quiero salir de la rutina, que me persigue cada día Y encontrar a esa persona, que me llena internamente Tal vez no llegue de repente Quiero salir de la rutina, que me persigue cada día Y encontrar a esa persona, que me llena internamente Tal vez no llegue de repente 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 Gracias.